¿Qué tal bloggers? ¿Cómo están? Soy Marisela, mucho gusto a todos ustedes, pistolitos de amor y escarches de felicidad, macanazos de cariño. Hoy voy a decirles cómo ser sexy con los hombres y no copiarse los bloggers de otros compañeros. Ser sexy es como, hola, ¿cómo estás? Bien. Eh, eso también es copiarse. Nada más. Mucho gusto, me gustaría conocerte. Me gustaría... Adiós. Ese es hacer un blog sexy. Además también, pues bueno, compartir cosas como canciones. Eso a lo mejor puede enamorar a todos los bloggers. Otra de las cosas que me gusta hacer como Marisela es sentirse orgullosa de su blogger. Muchos blogueros ponen un pack así como que falso. A mí me gusta ponerme los monitos en la espalda. Oye, Marisela, ¿por qué te gusta ponerte esto? Porque los encuentro a los esquinas de sorpresa. Está bien padre, por ejemplo. ¿Quién es este? Es un sallagín, un vegeta. El... Pregúntale a mi amor y además. La creatividad ante todo, siempre improvisar, ¿no? ¡Ay, tengo cuatro brazos! Y lo que está de moda también ahorita es cantarle llorando a tus seres queridos y sobre todo a los chavos que te gustan. Vamos a ver este video. Va pa' ti. Tú sabes, empiezas con la I de yo-yo. Está bien, te lo digo. Tu nombre, Yuli. Ya no voy a tener sentimientos. Hoy es la última vez que saco las lágrimas para demostrarle lo que es el... Es el agri... El agrio... El agrio dolor, el real agrio sentimiento del dolor. Me dejó Justino Castor. Justino, tú me has dejado en el olvido. No tengo parecido a un ombligo. Solamente quiero tocarte entre mis brazos cada vez que te ve agachado. Meterte por... Espero que estén muy bien. ¿Te gustó, Marisela? Sí. A mí también. Matanazos de amor para todos.